Yo estuve en Normandía. Mentí sobre mi edad para alistarme. Solo tenía 17 años. Recuerdo perfectamente la hora del desembarco. Fue a las 6.36 del 6 de junio de 1944. Lo recuerdo perfectamente porque miré la hora en este reloj. Tenga, usted sabrá apreciarlo. Presentamos el reloj Quinto Batallón de los Rangers. Un homenaje con todas las insignias oficiales de este legendario batallón, protagonista del desembarco de Normandía. Una pieza única y exclusiva de alto valor de colección, en acero puro, sumergible a 3 atmósferas y con correa de legítima piel. Llame ahora al 902 566 564 y consiga el reloj Quinto Batallón de los Rangers desde solo 19 euros al mes. El reloj de la guerra que trajo la paz a Europa.